Muy buenas pequeñines, hoy en los zonas de juego presentamos el juego de Seals o Sellos Juego de la editorial Mandu Games, creado por Frank Cristi, Gregory Larch y Sebastian Pouch Lo he visto aquí en la BGG porque aquí solamente vienen los apellidos Vamos a irnos a la BGG directamente para enseñaros las características del juego Seals es un juego de 2 a 4 jugadores, la comunidad no tiene todavía votos de cuál es su rango preferido Yo lo pondría mejor a 4, de 10 a 20 minutos, aproximadamente para mayores de 7 años y una complejidad de 1 Es un juego muy muy ligero Ahora en enero, en febrero perdón, de 2019 ocupa la posición 2.535, una posición muy baja Y con una puntuación de 5,9 El tipo, el juego es de pelo mecanismo de Set Collection y de Draft Para explicar un poquito cómo funciona el juego, vamos a irnos a los autores Qué juegos tienen, cuáles de sus juegos creados son los que mayor rango tienen Pues el señor Frank Cristi, Frank Cristi, tiene el Betia Cap, 8 Vicks, que va a salir ahora en español Bueno, ha salido en español por The Vip Y One Du El señor Gregory Larch tiene los mismos El Betia Cup, 8 Vip y One Du Y el señor Sebastian Pau, que es más famoso, más conocido por Haipur Jamaica, que es uno de los coautores Y Yipa Shaw Espero haberlo dicho bien ¿De qué va este SEALS? En este SEALS, cada uno de nosotros lo que tendremos es que conseguir Tendremos en la... el juego es muy sencillo En la mesa tendremos 4 cartas Tendremos que ir cogiendo, según las reglas Que ahora lo explicaré, cogiendo cartas Y tendremos que ir haciendo unas combinaciones para ganar puntos Y al final, hay 5 rondas El primero que tenga 5 puntos será el ganador Tan sencillo como eso Una vez explicado un poquito cómo funciona este SEALS Que está importante, está ilustrado por Vicent Dutroa Ahora sí, vamos a ver... Cómo se juega Bien, pequeñines Ahora vamos a explicar cómo se juega SEALS Lo vamos a pasar pirata Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida Cogemos de los marcadores 5 Que los ponemos aquí Que serán las rondas que vamos a jugar Y luego tenemos que colocar del mazo de cartas 4 en la mesa Cogemos 1, 2, 3 y 4 Bien, esta es la preparación de la partida Tan sencillo como eso Vamos ahora a ver cómo se juega Vamos a explicar ahora cómo se juega a SEALS En nuestro turno solamente podemos hacer una acción Que es coger cartas del tablero Y llevarlo a nuestra mano ¿Qué cartas podemos coger? Bien, pues podemos coger las cartas que sean de igual número o de igual color En este caso podemos coger O estos 4 ¿Vale? Porque son el mismo número O el 4 y el 7 Porque son de diferente número O incluso podríamos coger este 10 si nos interesara Por ejemplo, si cogemos este 4 y este 7 Nos lo llevamos a nuestra mano Y rellenamos hasta tener 4 El siguiente jugador Pues puede coger, por ejemplo, el 5 y el 9 Este Lo coge Se lo lleva a su zona de juego Y rellena Este jugador, ¿qué tiene? 4 y 7 Pues a lo mejor le interesa un 4 para poder completar su SEALS Que ahora explicaré más tarde cómo se completan los SEALS Pues si quiere, coge esta Y rellena Y así iremos haciendo turnos llenando nuestras manos de cartas ¿Cuándo se termina la ronda? En el momento de que una persona haga un set ¿Cómo se forma un set? Hay 4 tipos de set Está el set de cartas menores El set de cartas mayores De las 4 monedas Y el set completo Vamos a explicar Imaginamos que yo tengo Bueno, hemos cogido esta hasta aquí Y la cogemos Lo que nos interesa Y ahora vemos nuestra mano Y tenemos un set Un set es 4 cartas del mismo número Entonces esto sería un set menor De cartas menores Las cartas menores son del 1 al 5 Y las cartas mayores del 6 al 10 Entonces esto se descarta Se enseña el set Se pueden hacer varios sets en la misma ronda Si se tienen los números correspondientes Entonces lo hemos hecho Ganamos un punto Que normalmente lo cogemos del marcador Para ir marcando la ronda Esto nos lo llevamos a nuestra zona Y ya tenemos un punto Si en vez de hacerlo con unos Lo hacemos menor Lo hacemos con una mayor Igual Cogeríamos Si tenemos esto ¿Vale? Cogeríamos 2 Uno del marcador Y uno de la reserva Si en vez de hacerlo con 6 O con 1 Lo hacemos con monedas Con estas 4 monedas En vez de coger 1 Cogeríamos 3 marcadores Entonces Cogeríamos 1 Dos Y tres Y Si hacer En vez de tener esta mano Hubiéramos tenido esta mano Esta mano quiere decir Que tenemos La correlación del 1 al 10 En nuestra mano Además de cartas Sacamos esas 10 cartas Y ganamos 4 monedas El juego acabará En el momento De que un jugador Tenga Los 5 marcadores En su zona de juego O se hayan acabado Las 5 rondas En el momento Que se hayan acabado Las 5 rondas Y no se tengan Los 5 marcadores El que más marcadores tenga Será el ganador ¿Y cómo se ha funcionado Una nueva ronda? Pues cogemos Todas las cartas Las barajamos Y ponemos 4 nuevas Y comenzaríamos La segunda ronda Bien Esta es una moneda especial No tiene ningún poder Simplemente es una moneda roja Bien Pues una vez Explicado Cómo se juega A SILS Espero que os haya gustado Este tutorial Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!